...de la minería del texto, de la minería del texto, voy a presentar esa visión muy rápida. Entonces, lo primero es que la Estatégica Nacional de Energía dice que la última medida de la Política Estatégica Nacional de Energía se refiere a la organización económica. Es la última, casi lo digo. Y lo que se va a hacer es, para promover la eficiencia, se va a impulsar el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables y tecnologías limpias para generar el índice. Con esto, parecía que las fuentes renovables de energías estaban incluidas en los proyectos. Parecía que podíamos impugnir razonablemente a aquellos que pensamos más allá de seis años. Aquellos que pensamos en una visión de largo plazo, como ya lo dijo Manuel. Y el panel anterior parece que está pensando en venir un poco más allá a algunos. Entonces, eso suena importante. Y todo eso para tener la meta del 35% generado con energías limpias, que no es lo mismo que fuentes renovables de energía. Debemos tener claro que fuentes limpias incluyen la energía. En cambio, las fuentes renovables de energía excluyen la energía. Ese es el vocabulario que utilizamos nosotros. Y aquí está claro. Y de acuerdo con Rolando dice que eso es difícil y yo considero que no es difícil. Yo considero que lo podemos hacer, lo podemos lograr. Y podemos llegar a esta meta y podemos tener todavía mayores contribuciones de las maneras renovables. En la Estrategia Nacional de Energía, el tema 2 dice promover el uso eficiente de la energía en todos sus aspectos. Y ahí propone el uso de la energía y las externalidades. Esto de cuánto cuesta capturar el carbón que lo inviertan. Eso que actualmente en las empresas, en las culturas termoeléctricas, ya se está considerando aquellas que se cuestan en el carbón, pero que durante más de un siglo, toda esa energía que hemos utilizado en más de un siglo, no contempla este costo. El costo de la emisión del dióxido de agua. También contempla subsidios. El tema 8 dice dotar de flexibilidad a las redes de transmisión y distribución. Es decir, darle a CTE la posibilidad de que se genere localmente. Actualmente la red no es una red inteligente y cuando hay generación en diferentes lugares, genera inestabilidades. Y esas inestabilidades son difíciles de controlar entre las actuales sistemas. Con un sistema inteligente de distribución y de transmisión, estas al revés, las fuentes locales se convierten en estabilizadoras de la red. También en el tema 10 se dice que hay un fortalecimiento a la regulación de las capacidades socioeconómicas para el porteo de los proyectos de autogeneración con energías renovadas. Todo esto se menciona. Sin embargo, a la hora de la propuesta del Ejecutivo de la reforma energética, estas tres láminas anteriores parece que no están, al menos estarán en las leyes secundarias, pero no es lo que se conoce. Es decir, ¿dónde quedó la Estrategia Nacional de Energía en la reforma energética? Parece ser que quedó una reforma de hidrocarburos y de un sector muy pequeño de la generación del Ejecutivo, pero no es una reforma en el mundo. ¿Y en qué contexto estamos? Estamos en un contexto donde México hoy sufrimos de un cambio climático en el mundo. Tenemos pobreza extrema de un sector muy grande de nuestra población. Estamos agotando los recursos naturales, no solo el perforo, muchos recursos naturales. Ya se habló en la mañana de la mañana. Desarrollo económico solo para los cuantos. La desigualdad de la distribución de la vigencia en México y realmente Japonia. Podemos leer muchos documentos, en particular de las Naciones Unidas o de la OCDE. Y tenemos una riqueza en México, y lo hemos dicho y en estas instituciones universitarias siempre decimos. Tenemos un sector científico que no nada más está compuesto de las universidades, también está compuesto de los institutos públicos. Ahí tenemos una riqueza, una riqueza que todavía no explotar. Y esa riqueza sí se puede explotar, porque es el renovado, no como el mejor. ¿En qué marco estamos trabajando? Estamos trabajando conceptualmente, la mayoría de nosotros, en el marco del desarrollo sustentable. Donde sabemos que las fuerzas que existen en la naturaleza son fuerzas de ámbito ecológico, de ámbito económico o de ámbito social. Estas fuerzas tienen contradicciones. Si yo quiero explotar rápidamente un recurso para obtener un beneficio económico, estará en detrimento de la parte económica. O si quiero, de una empresa, ampliar las ganancias, estaré en contra del ámbito social, en contra de la economía. Y todo esto tiene que propiciar un desarrollo de todo, digamos, en una forma que todos los ámbitos sean importantes. Y creemos, muchos de nosotros, que la tecnología es importante. Sin embargo, la mayoría de estos esquemas académicos olvida la parte institucional. La parte institucional también tiene que estar dentro del ámbito, de ser uno de los ámbitos del desarrollo sustentable. Y este ámbito son precisamente todas esas cuestiones legales, que son el ámbito institucional, lo olvidamos y a veces lo relegamos al ámbito social. Sin embargo, en México, porque es muy importante darle un especial al país. Y en este sentido, las instituciones, pues precisamente la reforma energética. Entonces tenemos que luchar porque esta reforma energética contemple todos los ámbitos del desarrollo sustentable. Y aquí rápidamente mencionaré qué dicen las propuestas de reforma energética del PAN, del PAN y del PRD. Primero, la propuesta del PAN solamente lo menciona en el artículo 3, transitorio. Y dice, el plan deberá contemplar también el crecimiento en el uso de las energías. Y ya no lo encontramos, la palabra de la fuente renovable, no lo encontramos en el mundo. ¿Qué dice el PAN? La propuesta del PAN en la parte de fundamentación es que nuestra nación cuenta con un gran potencial en materia de energías renovadas, particularmente en energía eólica, petérmica, hidráulica, mini-hidráulica, biomasa y solar. Está en el enunciado. En otras latitudes, el uso de las fuentes renovables de energía ha propiciado de 1.3 a 4.4 millones de habitantes. Es decir, ya están reconociendo que las fuentes renovables son un motor de energía. La propuesta dice que la Comisión Federal de Electricidad fue diseñada en el pasado para responder a la necesidad urgente de electrificar al país. Eso es cierto, hace 70 años el país no estaba electrificado, fue hecha para eso. Sin embargo, la organización actual no corresponde, no tiene flexibilidad para utilizar de manera eficiente las fuentes renovables. Ahí está dando elementos que nos está diciendo hay que propiciar una reforma energética hacia las energías renovables. Sin embargo, cuando empezamos a ver lo que ofrece la reforma energética en cuanto a la energía del INDES, pues dice algunas cuestiones como generar operador independiente para el establecimiento del certificado de energía del INDES y la propuesta es demasiado limpia. No nos dice cómo. Y ahí es donde tenemos todo el sector social y sector académico la oportunidad de empezar a estar diciendo. También nos dice que se ha frenado la incorporación de proyectos de energía renovables. Se ha frenado de todo por el afán del costo. Vean ustedes que todo el tiempo se está hablando del costo. Ya en las presentaciones anteriores se habló de un costo. Cuando la nueva tendencia en el mercado no es a ofrecer productos para, sino utilizar productos de alto valor. Y entonces podemos empezar a trabajar con la DPRD. Que la DPRD nos dice precisamente que no haber proyectos de renovables ha frenado el desarrollo. La propuesta del PPRD también dice que es garantizar el uso sustentable de los recursos naturales no renovados. Y el uso eficiente y el ahorro de energía e impulsar la transición energética a las tecnologías renovables. Esto lo manifiesta como de entrada. Es para trabajar la propuesta del PPRD. Y dice que esto va a ser a través de considerar los beneficios económicos netos potenciales. Las comillas no son mías, pero me cuesta trabajo entender este fraseamiento cuando, si son beneficios económicos potenciales netos, pues es lo que puede beneficiar a la sociedad. Y eso lo plantea diciendo que lo va a plantear la Ley de Aprovechamiento en el que renovables y financiamiento del PPRD. Y ahí es donde manda todo esto. No voy a entrar en esa discusión porque es una ley secundaria que no aparece en la propuesta del Grupo Federal, al menos no es público. Y entonces no puedo comentar. En este sentido se propone que las fuentes renovables utilicen...